Los Chavis Los Chavis La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita ha quedado muy machista, sí, mi amor, igual que mi vida. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita ha quedado muy machista, sí, mi amor, igual que mi vida. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. La plantita me dice dónde estás tú. La plantita me dice dónde estás tú, mi amor, muy solo estoy aquí. Gracias por ver el video.